La Biblia Ilumina tu Vida Su Escuelita de Espiritualidad contenido la filiación divina Hermanos, hermanas, démonos prisa Aceleremos la historia No hay tiempo para perder el tiempo Trabajemos, hermanos, hermanas, oremos Reflexionemos Para que real y verdaderamente este siglo XXI Sea el siglo de República Dominicana Un siglo paradigmático Donde por fin tengamos santidad canónica Santos y santas en los altares de República Dominicana Abundantes vocaciones a la vida del matrimonio La vida sacerdotal religiosa Hombres y mujeres amantes Amantes del saber De la cultura Del conocimiento Oremos, hermanos, hermanas Y esforcémonos para que ese hermosísimo texto Que leemos siempre, que comentamos y citamos Del libro de los proverbios Capítulo 2, versículos del 10 al 11 Que la sabiduría penetre en mi mente Que el saber me resulte atractivo Que la reflexión me cuide Y la prudencia me proteja Trabajemos, hermanos, hermanas Para que pronto tengamos En nuestras parroquias y capillas La adoración perpetua El rezo del santo cenáculo Trabajemos, hermanos, hermanas Para cuidar y proteger La madre tierra Este pedazo de tierra Que papá Dios ha dado A los dominicanos y a las dominicanas Que no contaminemos más Que no contaminemos más Nuestra madre tierra Trabajemos, hermanos, hermanas Para que la educación llegue A cada dominicano, a cada dominicana Una educación de calidad La salud Esforcémonos para que nuestros niños y niñas Gusten más de una buena lectura Que el mejor chocolate Trabajemos, hermanos, hermanas Para que nuestros niños Adolescentes y adultos Utilicemos inteligentemente Los celulares inteligentes Que no sea un medio de distracción De perder el tiempo Sino de formación De adquirir conocimientos Trabajemos, hermanos, hermanas Y esforcémonos Para que en todas las instituciones educativas Tengamos una educación trilingüe Trilingüe Y más aún La globalización exige El conocimiento de idiomas Trabajemos, hermanos, hermanas Y oremos Para que el flagelo de la violencia Desaparezca De nuestros corazones De nuestros hogares Trabajemos, hermanos, hermanas Para que en este siglo XXI Podamos darnos la patria Que Dios Padre Eternamente Ha pensado Para nosotros Que este siglo XXI Sea declarado El siglo de la Virgen de la Altagracia Ella está empeñada Nuestra madre protectora Está implicada En nuestra historia Ella está intercediendo Y trabajando Para que los dominicanos Y las dominicanas En este siglo XXI Demos Ese gran salto cualitativo Y lleguemos Hasta donde deberíamos estar Y no estamos Pero vamos a llegar Y a partir de ahí Seguir creciendo Creciendo, creciendo Hasta la parucía Trabajemos, hermanos, hermanas Para que así sea Estamos comentándoos Este hermoso texto De Juan, capítulo 17 El verso 4 Dice Yo te he glorificado En la tierra Llevando a cabo La obra Que me encomendaste Realizar Yo te he glorificado En la tierra Llevando a cabo La obra Que me encomendaste Realizar La obra De la redención De la humanidad La obra De hacernos Hijos E hijas Del Padre Recordemos Hermanos, hermanas Que Pablo En Gálatas 4.6 Nos da El para qué De la encarnación Del Hijo de Dios Cuando nos dice Pablo Al llegar A la plenitud De los tiempos Envió Dios A su Hijo Jesucristo Nacido De una mujer Nacido bajo la ley Para rescatar A los que estaban Bajo la ley Y para que Decibiéramos El ser hijos Por adopción Para eso Dios Nos envió A su Hijo Y el para qué De la encarnación Se cumple En la Pascua De Cristo En su pasión En su muerte Y en su resurrección Así el Padre Glorifica Al Hijo Cumpliendo La obra Que Él le encomendó Redimir Santificar A la humanidad Y hacernos Hijos e hijas Del Padre eterno Hermanos, hermanas Todos y todas Somos uno En Cristo También nosotros Cumplamos La misión Que Jesús Y el Padre Nos han Encomendado Para que Glorifiquemos A la Santísima Y Augustísima Trinidad Y Dios Será Todo Cumplamos Hermanos Hermanos Hermanas La obra De amor La obra De instaurar En toda la humanidad En nuestra patria El reino De Dios El reino De justicia El reino De santidad Un pueblo Sacerdotal Que adora Perpetuamente Al Dios Uno Y Hermanos Hermanas Este siglo Creemos firmemente Que será el siglo De República Dominicana El siglo De un gran avance Espiritual Que tendrá incidencia En el quehacer político En el quehacer cultural Académico En el quehacer económico Y en la relación Con nuestra Madre Tierra Que este siglo XXI Sea real Y verdaderamente Un siglo Paradigmático Para nuestra Amada Querida Y sufrida República Dominicana Señor mío Y Dios mío Creo Firmemente Que estás presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Y Dios mío Creo Creo firmemente Que estás presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente bueno Concédenos 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 El don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Padre Infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Padre Infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Silencio Silencio Intimidad Presencia Adoración de Jesucristo Silencio Bajos A конце Gracias por ver el video. 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 Amén. 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 Amén.